Muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes queridos compatriotas del distrito de Cenepa de la provincia de Condorcanqui, la provincia más grande de Amazonas pero también la más descuidada, la más olvidada y lo digo con conocimiento de causa porque yo he trabajado aquí en Condorcanqui he estado en Llave, he estado en PB4 Antiguo, el Nuevo, en el PB Comayna, en Chávez Valdivia he estado en Guampami también conociendo las comunidades en las épocas en las cuales trochábamos de Chávez Valdivia que está en la unión del Cenepa con el Comayna trochábamos para ir a los puestos de vigilancia al 4, 4 Nuevo, 4 Antiguo 5 a 6 días trochando, caminando claro, seguramente usted lo hacía más rápido pero íbamos con cosas, cargando y allí pude ver, justo le contaba al piloto del helicóptero que en el PB4 nuevo era tan pobre la tierra que habían sembrado plátano y la planta de plátano, su máximo esfuerzo era poner el botón del fruto pero ya no tenía más fuerza la tierra ni la planta para producir ya el fruto maduro, el plátano entonces la gente come yuca, pesca, mitalla y eso lo hemos vivido cuando en épocas difíciles los helicópteros no entraban a los puestos de vigilancia así que teníamos que ir a mitallar o teníamos que ir a pescar al río entonces he conocido algo de la vida en el PB4 antiguo hacía frío en las noches había que dormir con frazada y es por esto que hoy día vengo vengo aquí, no es la primera vez que vengo aquí como presidente la vez pasada fui también a recorrer los puestos de vigilancia que tenemos y quiero decirles que no los vamos a abandonar que queremos estar con ustedes por eso es que por eso es que inicialmente además de nuestra ministra Paola que ha venido ahora iba a venir también mi esposa iba a venir Nadine a conversar con ustedes a darles un fuerte abrazo a parte también de Nadine por razones de trabajo se ha tenido que quedar pero estamos aquí con los programas sociales estamos con los responsables de Pensión 65 de Cuna Más Juntos, Jaliguarma Fancodes Tambos estamos con también el CISFO la persona encargada que hace el padrón que inscribe la lista de la gente que necesita apoyo del Estado inmediatamente lo hemos traído porque cuando yo vine de soldado era todavía más joven y iba solamente con mi tropa íbamos y pedíamos permiso a las comunidades para poder pernoctar en una comunidad ahora como presidente vengo con el Estado vengo con las personas que van a resolver nuestros problemas y es por esto que quería estar presente aquí trayéndoles algunas cosas pero todavía tenemos que ahondar más nuestra posición aquí entonces el programa de Pensión 65 lo cobrarán acá ese es el esfuerzo que tenemos que hacer para esto pedimos apoyo al Ejército aquí está el General Emanuel para que le demos prioridad a los pedidos de las comunidades no hay mejor seguridad que el desarrollo de nuestras comunidades que viven en la frontera quien mejor que ustedes para cuidar nuestra frontera y darle desarrollo a esta tierra dura pero tierra hermosa a la cual necesitamos llegar muchas veces con helicópteros entonces seguiremos viniendo para traer la plata del Banco de la Nación a resolver los problemas de salud a veces nuestras criaturas tienen problemas y si el centro de salud que tenemos que fortalecer aquí no puede resolver ese problema inmediatamente con helicópteros hay que llevarlos porque la vida de cada uno de nuestros hijos es tan importante como la nuestra así que estoy emocionado de volver nuevamente a esta tierra en la cual en épocas de soldados patrullé en esta tierra que he recorrido como muchos de los licenciados que están aquí empezando por sus autoridades así que quiero trabajar de la mano con sus autoridades con toda humildad para poder ayudar a resolver estos problemas necesitamos darle a Condor Canqui Desarrollo necesitamos estudiar y tomar decisiones para ver cómo conectamos Condor Canqui con el Marañón cómo conectamos Condor Canqui con los pueblos como Imacita Mesones Muro y tantos otros pueblos para que también Condor Canqui Pampa Enza tenga desarrollo sobre todo nuestros hijos llegar aquí con el programa de beca 18 para darle a nuestros hijos la oportunidad de hacer estudios universitarios estudios superiores llegar aquí para que también darle la oportunidad de que puedan servir en el ejército y a través de él tener la beca de estudios para estudiar es necesario comprometernos todos a que nuestros hijos estudien esa es la mejor herramienta para romper con la pobreza para romper con la desigualdad es estudiar eso es lo mejor podrán de repente encontrar oro en el río eso no les va a durar podrán sembrar yuca será para comer podrán mitallar podrán pescar será para comer pero para poder desarrollar nuestra comunidad para poder tener gente de valía que vaya también a ser los futuros gobernantes de Condorcank y de Amazonas tenemos que estudiar no hay otro camino así que desde aquí comprometo a los papás y a las mamás a que mandemos a nuestro hijo a estudiar a nuestra hija a estudiar la mujer también tiene derecho a estudiar y nosotros nos comprometemos a que esta presencia hoy día se mantenga se mantenga y si en algo en algo falla inmediatamente nuestro alcalde nos llamará vendrá y nos dirá está faltando no ha llegado tal programa no ha llegado Jalihuerma entonces inmediatamente corregiremos para que llegue porque necesitamos que llegue aquí los programas sociales necesitamos que tengan ustedes una oportunidad eso es lo que necesitamos en la vida una oportunidad siquiera y no les podemos negar la oportunidad esta gran transformación que queremos construir de la mano con el pueblo es justamente construir oportunidades oportunidades a través de la lucha contra la desnutrición oportunidades a través de la salud de la educación del agua de la buena agua que tenemos que tomar oportunidades de conectarnos oportunidades de poder comunicarnos por eso es que estamos aquí para ayudarlos a desarrollar muchas gracias a todos ustedes que viva Pampa Enza que viva Cotanqui y que viva el Perú muchas gracias gracias aplausos de la